¡Vamos! Ya nos metieron otro gol. En Caliente.mx puedes meterle emoción a cualquier situación del partido. Caliente.mx Una vez más, la capital del país vuelve a ser el epicentro de las emociones. Y no con una final cualquiera, sino con la madre de todas las finales. El enfrentamiento por el título más repetido en la historia del fútbol mexicano. Cruz Azul y América decidirán al campeón de nuestra liga por cuarta ocasión en la historia. Una historia que ya no sabemos de memoria y que para los azules significa una revancha muy, pero muy anhelada. ¿Qué onda chavos? Bienvenidos hoy. Partido de ida de la gran final América contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Bueno, ya saben, partido entre semana. Un relajo la ciudad, pero vamos a divertirnos, vamos a disfrutar. Y ojalá que lo gane nuestra máquina. Nos vemos allá en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula. ¡Vámonos! Creo que va a estar cerrado. Cerrado, espero un 1-1. 2-1 ganamos. 2-0 ganamos. 1-0, favor del azul. 2-1, favor del Cruz Azul. Va a sacar la casta. Va a estar muy ríspido, muchas patadas, pero vamos a ganar. Si no ganamos, por lo menos empatamos. Estamos acá en la previa. Vamos a ver adentro cómo están las aguas. Pero bueno, mientras, salud chavos y a disfrutar, que es lo más importante siempre. 10 años después, Pavón, ¿qué opinas? Hace 10 años fue nuestra primera final contra el Santos. Aquí estamos todavía, chavos. Seguimos sufriendo, seguimos gozando. Seguimos viviendo por este pinche equipo. Aquí estamos. Y seguimos con la misma ilusión del primer día. Seguimos y seguiremos. Exactamente. Venga, venga, máquina. Cris, ¿cómo estás hoy? Muy bien. ¿Cómo estás? Es súper malo. Les presento a Cris, que hoy vino a hacernos el favor de apoyar al azul. Por fin me invitó, porque era legendaria a sus reuniones y nunca me invitaba. Se presea, se presea. ¿Vamos a ganar hoy o qué? Obvio. ¿Cuánto? Un 2-0. Cruz Azul gana completamente, sin lugar a dudas. Yo sí creo que nos vamos. No voy a ser ambicioso. Un 2-0. Y vamos para el campeonato completito. Nos llevamos el doble. Bueno, muchachos, ya estamos acá adentro. ¡Qué tranza! ¡Venga, máquina! ¡Vamos! Les digo, como siempre, con la ilusión de toda la vida, esto no cambia acá entre nosotros. Vamos a buscar nuestro lugar, que en este caso es la zona visitante. Así que nos vemos adentro, chavos. Ahora sí estamos en el lado chido, ¿no, Luis? Así es. Vamos a ganar. No vamos a ganar las rumores. Existió el rumor de que tú eras del AME. Acá con el mítico Luis, que salió en el video pasado, y tuviste un comentario, saca de el bigote, el buen Luis, el mejor chelero de la historia, aquí con nosotros, como siempre. Bueno, chavos, pues ahora sí estamos a menos de 10 minutos de que Luis se partió. Así luce la Azteca ahora mismo. Los nervios empiezan a crecer, pero esto se va a poner bueno, y les repito, creer, creer, creer es la palabra. Y antes de que esto sea una verdadera locura, los pongo rápidamente en contexto, aunque está de más. Si no, no viven en otro planeta, sabrán que la máquina llegó a esta final, después de derrotar en cuartos al Querétaro, y en semifinales al Monterrey. Y por su parte de la América, dejó fuera al Toluca, y con tremenda goleada a los Pupas. Pero esta es la nuestra, es hoy, muchachos, es hoy. Hoy se empieza a escribir una gran historia. ¿Perros nervios o qué? Muy cabrón, patito. ¿Perros nervios? Hasta está bien calladito, así. ¿Qué pasa, amigo? Le digo, ¿qué tienes? Perros nervios. Bueno, muchachos, se arrancó la final. 180 minutos para conocer al campeón a la vista de este color, chavos. ¡Venga! Bueno, y antes de que esto se ponga ultra loco, que ya estamos con unos nervios increíbles. Esta, les decía hace rato, que es la madre de todas las finales. Ninguna final en el fútbol mexicano se ha repetido tanto como esta. Es la cuarta vez que Cruz Azul y América definen al campeón. Sabemos que ellos nos ganaron aquella del claustro a 2013, la 88-89. Y la máquina ganó la 71-72. ¿Cuál es el detalle de esa final ganada? Les repito, la temporada 71-72, que fue la primera temporada que Cruz Azul jugó como local en este estadio. Cuando se mudó de Ciudad Cooperativa a la Ciudad de México, llegó, puso orden y fue campeón. Precisamente contra el América, insisto. Será una señal de que en esta segunda mudanza se repetirá la historia. Y este es el tiro entre la mejor ofensiva, que es la del América, y la mejor defensiva, que es la del Azul. Así que es la final más pareja que se podía dar uno contra él. Primera del Azul cercana, Carario contra Marchesín, trapó Marchesín y luego marcó fuera de lugar el árbitro. Y como dicen por ahí, alineación que gana, repite. Así que está jugando igualito que contra Monterrey. Igual América contra Pumas, dice el buen Axel, que se analizó al rival, no como yo. ¡No! Este que remate de Caraglio y la tabada de Marchesín. ¡Qué loco! ¡Qué bien! ¡Esa es mi defensa, carajo! ¡Vamos! 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 Otra vez se puso mano a mano Méndez con Marchesín. ¡Vamos! ¡Vamos, Marchesín! Bueno, medio tiempo, chavos. Muy parejo, la neta. Más opciones claras. Una, sobre todo la de Caraglio, para el Azul, que sacó Marchesín. De forma increíble, la neta. Gran remate y gran atajada. Quedan 45 minutos hoy, pero nos da mucha seguridad el Azul. Y eso vaya que se siente bien. Estoy seguro, seguro de que vamos a meter un gol en el segundo tiempo. Hoy quedamos 2-0. ¿Cómo lo ves? Está nervioso, pero ya lo veo más estable. ¡Ya relajo! ¡Mira su hijo! ¡Mira su hijo que se relaje! Tranquilo, tranquilo. Me encanta el hecho de que el águila del América se llame Celeste. Gracias por el guiño, chavos. ¡Vamos! Pues se arrancó el segundo tiempo. 0-0, obvio. Muy parejo el partido. Muy poco a riesgo de los equipos, como es un poco evidente, porque esto es a dos partidos. Pero bueno, esperemos sacar una ventajita de hoy, ¿no? Es que tenemos, afortunadamente, a Don Chuy. Y esa fue la primera del América en todo el juego. A la muralla, ¿ve? A la muralla, ¿ve? No a ver, si ven el bar, güey. ¿De quién está el barcone? Se empezó calientito el segundo tiempo. Y Corona está muy molesto Ahorita hubo una pausa Bastante larga Desde aquí no sé qué le pasó a Mateus Uribe Pero salió y se fue en ambulancia Esperemos no sea nada grave Y entró Uribe Peralta Pero insisto, ojalá que no sea nada grave Lo más importante aquí es la salud de los jugadores Evidentemente del equipo que sean Aquí cae, aquí cae, aquí cae Esquina, esquina, esquina Venga, 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 venga Don José de Jesús Tranquilo Bueno, el típico cambio de 9 por 9 Se va a caray Y entra Caute para los minutos finales Que le caiga una, ¿no? Olé, olé, olé Cabalía te quiero más Yo soy celeste Y ya lo ven Somos locales otra vez Y ya lo ven Y ya lo ven Somos locales otra vez Eso Vamos Caute Dios Vamos, vamos, vamos Era esa, era esa Bueno, pues final del partido La tuvo, la tuvo, la tuvo Méndez Acaba caliente la cosa Uff Pues qué partido Muy parejo La neta Al final la tuvo Méndez Pegó en el travesaño Entró en la esquina Para ser exactos En la escuadra Para ser más precisos aún Nos quedamos con el maldito griso de gol aquí Pero el domingo El domingo Es aquí, chavos Creer, creer, creer Hasta vencer Ya lo verán Bueno, muchachos Nos vemos por hoy Regresamos aquí el domingo Del otro lado En nuestros lugares habituales Va a estar de locos Hoy estuvo muy, 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 muy trabado Pero nos vemos En tres días por aquí Con todo Traigan sus globos de colores Neta Todos vamos a traer globos Va a ser una bimbovisa loca Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y todas esas cosas Suscríbanse Denle like Compartan Y ya se la saben Pásenla chido Disfruten la vida Y como siempre Que un buen fútbol Hasta muy pronto Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil